En términos generales, él definía que la felicidad consistía en tener en términos generales, en la mayor cantidad de los de las dimensiones que comprenden la vida de las personas, experiencias mayoritariamente positivas que negativas. Entonces es una especie de balance de conjunto, no es solamente lo que nos ocurre cada día, sino es lo que en general nos está pasando en nuestras vidas. Entonces es la manera que desde la ciencia de la felicidad, de las ciencias sociales, se aborda y se le define a lo que es la felicidad.